Buenas tardes, les saluda a Lisset Mario, interrumpimos nuestra programación para llevarlos a imágenes en nuestro helicóptero de Telemundo 51. Ahí estamos viendo una persecución en estos momentos, esto está ocurriendo en la I-95 rumbo sur, están persiguiendo este Mercedes rojo, ahí lo ven en pantalla, imágenes en nuestro helicóptero, Telemundo 51 está pues siguiendo a alta velocidad, hace aproximadamente unos 45 minutos que está siendo perseguido. Supuestamente está siendo perseguido por otro vehículo, no la policía, la policía en estos momentos por lo que sabemos no se ha incorporado a esta persecución policial, pero aparentemente esto es este vehículo, este Mercedes rojo fue robado en la zona de Miami-Dade, en el Palmetto aparentemente, y de ahí pues comenzó esta persecución de supuestamente el dueño del vehículo que había sido robado, está pues persiguiendo al vehículo, ya ha pasado por varias áreas, pasó por la I-95 hacia el oeste hasta que llegó a la I-95 rumbo sur, ahí están viéndolo a alta velocidad en estos momentos conduciendo, y no sabemos exactamente si ellos obviamente se comunicaron con la policía, si le robaron el vehículo, pero las autoridades no están incorporados en esta persecución, aparentemente el helicóptero de las autoridades de Miami-Dade sí se encuentra también sobrevolando la zona. Ahí vemos imágenes en directo de nuestro helicóptero de Telemundo 51, ese Mercedes SUV rojo, que ven pues a alta velocidad por la I-95, tratando de escapar aparentemente, como les dije anteriormente, fue robado en la zona de Miami-Dade, en el Palmetto, y pues comenzó esta persecución, y supuestamente lo que nos llega a nuestra sala de redacción es que es el dueño del vehículo quien está persiguiendo a los supuestos ladrones que van a bordo, según la policía, a bordo de este SUV Mercedes. Ahí vemos pues al helicóptero de Telemundo 51 y también de la policía de Miami-Dade, pues está sobrevolando esta persecución. Este helicóptero obviamente el que está viendo es de Telemundo 51, ahí vemos que está bajando, tratando de bajarse quizás en una de las rampas de la I-95, y esto está ocurriendo hace aproximadamente unos 45, 50 minutos ya esta persecución, a alta velocidad por la I-95 rumbo sur, pasó por varias zonas, afortunadamente pues no ha ocurrido ningún accidente, estas son las buenas noticias en esta situación, que no ha ocurrido ningún accidente, y esta persona está pues esquivando todos los vehículos, como podemos ver, a alta velocidad se está bajando en estos momentos de la I-95, y está pues bordeando la carretera en estos momentos, esto es en el condado Broward, se bajaron en estos momentos en Solrise Boulevard, rumbo este, y ahí podemos pues ver al vehículo pues esquivando al resto de los vehículos que están en la vía, ahora está parado en el tráfico, reiteramos que esto se acaba de bajar de la I-95 en Comercial, rumbo este, en estos momentos ese SUV, el que estamos mirando es el SUV, pues color rojo y está doblando ahora en estos momentos hacia esta área, que aparentemente es una zona industrial residencial, una más que todo, ahí alcanzó un poco más de velocidad ahora en estos momentos, y está en una zona residencial, como recordaremos la semana pasada también, el miércoles ocurrió otra persecución policial que terminó precisamente en una zona residencial, residencial cuando este, el sujeto pues escapó del vehículo, ahí estamos viendo imágenes de nuestro helicóptero Telemundo 51, ya perdimos el vehículo, ahí está de nuevamente, pues está pues transitando por las calles de este vecindario a alta velocidad, y vemos pues está en estos momentos pasando las calles, afortunadamente reiteramos no se ha reportado ningún incidente en esta persecución, y vemos que este auto pues continúa y no se detiene como ocurrió en el caso anterior, en la persecución del miércoles pasado, cuando esta persona pues salió del vehículo, ahí estamos viendo que está pues entrando y estacionando en estos momentos en esta zona, que esto parece como unos warehouses, se ha salido del vehículo el sospechoso, y como lo pueden ver en estos momentos nuestro helicóptero Telemundo 51 captándolo, corriendo, tratando de escapar de la escena, ahí aparentemente estamos viendo pues varios vehículos, no sabemos si el vehículo que lo venía persiguiendo, pues está en esta, obviamente en esta zona, no sabemos si es este, y ahí vemos el sujeto pues corriendo por toda esta zona residencial, y también con algunos warehouses en la zona, ahí estamos viendo corriendo, y paremos que vemos, ahí vemos, aparentemente este es una autopatrulla, que no está marcado, pero aparentemente es de la policía, y pues ahí vemos, que están pues aparentemente tratando de, ahí está, sigue el señor corriendo, por esta área residencial, por supuesto está ocurriendo en el condado Broward, ya le contamos, en la zona de Commercial, y ya vemos otro vehículo, no sabemos si es de la policía, y pues esta persecución comenzó hace aproximadamente unos 50 minutos, comenzó en el condado Miami-Dade, de este vehículo Mercedes, que vimos pues robado, supuestamente el vehículo robado, y quien lo perseguía, aparentemente era el dueño de ese mismo vehículo, que se montó inmediatamente en otro auto, y comenzó a perseguirlo por todo el condado Miami-Dade, hasta llegar hasta aquí a Broward, por la zona de Commercial, y por la I-95 Sur se montó, y salió en Commercial Boulevard rumbo este, estuvo pues maniobrando por todas esas calles, residenciales y también de zonas de warehouses, y pues se bajó del vehículo, estamos viendo donde él supuestamente se bajó, y trató de escapar de la policía, estos son obviamente los autos ya de la policía, que están en la escena, ahí vemos las autoridades, con vehículos marcados y no marcados, esta es la policía, nos están informando en estos momentos, la policía de Fort Lauderdale, es la que se encuentra en estos momentos en la escena, y como pueden ver están pues rastreando toda esta zona, si me pudieran decir exactamente, dónde es esta zona específica, ya que él se bajó en Commercial, si podemos averiguar un poco más de la dirección, para decírsela a las personas exactas, para evitar que pasen por esta zona, porque este tipo de situaciones es bastante problemática, en estos momentos las autoridades, pues obviamente cuando ocurren estas situaciones, ellos van por las puertas, y les van diciendo a las personas, que por favor permanezcan dentro de sus hogares, para evitar ningún tipo de situación, ningún tipo de altercado, que esta persona que están buscando, pues entre a sus viviendas, como ocurrió la semana pasada, que entró en el patio de una de las residencias, ahí vemos en estos momentos, imágenes de nuestro helicóptero Telemundo 51, de las autoridades, que están creando este perímetro, como es de costumbre, cuando ocurren situaciones así, crean un perímetro, donde cierran varias calles, pues buscando precisamente, a este sospechoso, que lo vimos salir de ese vehículo, de ese Mercedes rojo, salir de Mercedes, y comenzar a correr por las calles, tratando pues de esconderse, ahí vemos una imagen más amplia, de lo que está ocurriendo, en estos momentos, ahí en el condado Broward, exactamente las calles, no la tengo en estos momentos, pero esto está ocurriendo, en el condado Broward, ahí vemos pues algunos vehículos, como pues pasan las autoridades, mientras ellos crean ese perímetro, ahí vemos el vehículo rojo, que está estacionado, me están dando la dirección, en estos momentos, vamos a, ¿cómo fue la dirección? Siete calles, Siete calles, y la siete calles, y la doce del noroeste, en Fort Lauderdale, estamos hablando de las siete calles, y la doce en el noroeste, en el condado Broward, en Fort Lauderdale, específicamente, que fue donde fue a parar, este vehículo que estacionó, y la persona pues salió, estacionó en una zona, aparentemente comercial, residencial, y salió corriendo del vehículo, y pues en estos momentos, las autoridades de Fort Lauderdale, que están a cargo, de esta investigación, de este perímetro, están pues buscando, en estos momentos, a esta persona, vamos a recapitular un poco, en lo que sucedió, es una persecución, que viene desde el condado Miami-Dade, y podemos ver a los agentes, con los perros, pues rastreando, todos estos patios, en busca del sospechoso, que está en estos momentos, escondido, en alguna zona, de ahí, donde pues se, saltó del vehículo, y corrió, para esconderse, como les decía anteriormente, esta persecución policial, comenzó, en el condado Miami-Dade, hace ya aproximadamente, quizás una hora, pasó por varias, autopistas principales, entre ellas, la 595, también, la I-95, rumbo sur, donde en Commercial Boulevard, se bajó, se bajó, rumbo este, y ahora, se encuentra, en la zona, de las 7 calles, y la 12, del noroeste, en Fort Lauderdale, donde en estos momentos, ahí pueden ver, ese perímetro, policial, donde las autoridades, buscan al sospechoso, que aparentemente, pues se robó, el vehículo, un Mercedes SUV rojo, que conducía, a alta velocidad, por las calles, hasta llegar, hasta esta, esta zona, y venía perseguido, supuestamente, por el mismo dueño, de, el vehículo, que venía, pues justo detrás de él, tratando de alcanzarlo, hasta que llegó aquí, a las 7 calles, y la 12 del noroeste, donde, pues vimos, que salió, del vehículo, y, en estos momentos, está siendo, pues buscado, por las autoridades, de Fort Lauderdale, que han creado, como les dije anteriormente, este perímetro, donde, pues se le pide, se le pide a las personas, que por favor, se mantengan, dentro de sus viviendas, vemos que es una, una zona de apartamentos, y hay varios vehículos, pues en los estacionamientos, se le pide a las personas, que se mantengan, dentro de sus vehículos, como es de costumbre, en este tipo de situaciones, de perímetros policiales, donde están buscando, en estos momentos, a este sujeto, que desconocemos, si está armado, no se sabe exactamente, qué es lo que está pasando, Gloria. Exactamente, Lizeth, me uno, a esta cobertura, a esta transmisión especial, que estamos llevando a cabo, en vivo, debido a esta noticia, de última hora, un sospechoso, que aparentemente, se había robado, ese SUV rojo, como veían, hace unos minutos, una persecución policial, que duró varios minutos, muy peligrosa, siempre, porque obviamente, estaba conduciendo, a exceso de velocidad, muy intrépido, este sospechoso, que se baja del vehículo, entra en este complejo, no se sabe exactamente, dónde está, un momento, de mucha incertidumbre, mucha preocupación, mucho temor, y en estos momentos, como tú mencionabas, las autoridades, en situaciones como esta, establecen un perímetro, bastante amplio, comienzan, a cerrar calles, a tratar de bloquear, lo más que ellos pueden, para impedir, que este individuo, en este caso, pueda escaparse, de las autoridades. Así es, Gloria, no sabemos, si está armado, y con lo que estabas tú diciendo, afortunadamente, este incidente, cuando comenzó esta persecución, hasta que terminó aquí, en esta zona, bueno, no ha terminado, pero terminó la persecución, lo están buscando en estos momentos, que está aparentemente escondido, pues afortunadamente, no ocurrió nada, en la carretera, ningún accidente, porque venía, a muy alta velocidad. Exactamente, la preocupación ahora, es que no sabemos, si este individuo, está armado, y hasta qué punto, pueda llegar a her, y que pueda, de alguna manera, dañar, herir a otra persona, es muy peligroso, cuando se esconden, sobre todo, en zonas residenciales, como ocurrió, la semana pasada, que el sospechoso, también, de esa fuga, entró a una residencia, ocasionando el pánico, y no solamente, entró a la residencia, sino que antes, a punta de pistola, usando un rifle, de alta potencia, intentó secuestrar, un vehículo, en plena carretera, hoy, estamos viendo, una situación diferente, pero también, muy peligrosa, cuando se trata, de alguien, que es capaz, de huir, de las autoridades, robándose, un vehículo, y ahora entrando, a esta zona residencial, las autoridades, están tratando, de siempre, en situaciones, como esta, ser sumamente cuidadosas, para evitar, una tragedia, que existan disparos, porque una bala perdida, puede herir, a la persona equivocada, así es Gloria, no sabemos, en la última ocasión, también, esta persona, salió del vehículo, y comenzó a correr, por los patios, y lo podíamos ver, mejor, en esta ocasión, este hombre, simplemente, pues salió, ahí vemos, estamos viendo, un poco de actividad, ahí vemos, aparentemente, la persona, ha sido arrestada, en estos momentos, exactamente, ahí están viendo, imágenes en vivo, este sospechoso, ha sido arrestado, por las autoridades, aparentemente, sin incidentes, ya está esposado, y es trasladado, hacia el vehículo policial, en estos momentos, probablemente, lo tendrán, en la escena, por varios minutos, para comenzar, un interrogatorio, comenzar una investigación, para determinar, quién es este individuo, ahí están viendo, cómo lo sientan, ahí, en ese contén, en esa acera, en pleno estacionamiento, para comenzar, esta investigación, tomar su nombre, cómo se robó el vehículo, y lo que él pueda, dar de información, a las autoridades, por suerte, este incidente, no va a terminar, en tragedia, ya las autoridades, lograron, poner bajo custodia, al sospechoso, del robo de ese vehículo, y aparentemente, Gloria, en esta ocasión, se trata de una sola persona, por lo que vemos, la otra que pasó, fueron dos, en esta, una sola persona, y en estos momentos, como tú dijiste, está siendo interrogado, por las autoridades, le leen sus, sus leyes, sus derechos, exacto, entonces, es trasladado, al vehículo policial, y de ahí, a, pues, la, el departamento, de la policía, más adelante, sabremos, un poco más de información, cómo logró, él robarse, ese carro, donde se lo robó, a quien pertenece, y por qué hizo lo que hizo, ustedes veían, imágenes anteriores, en vivo, que captaba nuestro helicóptero, de Telemundo 51, donde este individuo, protagonizó, esa intensa, y peligrosa persecución policial, él, salió corriendo, de ese SUV, un carro rojo, que venían, hace algunos minutos, entró, en ese complejo residencial, pero finalmente, las autoridades, lograron arrestarlo, no logró, huir de la escena, y no sabemos exactamente, Gloria, ahí estamos viendo las imágenes, de la persecución, más temprano, pero no sabemos, dónde está, el dueño, del vehículo robado, que aparentemente, era el que venía, pues, persiguiendo también, a este sujeto, así es que, estas son las imágenes, de nuestro helicóptero, a un lado de la pantalla, lo que ocurrió, y al otro lado, ya, el sospechoso, bajo arresto, por supuesto, que les traeremos, más detalles, hoy a las 5, comenzando a las 5, aquí por Telemundo 51, Gloria. Pues sí, así culmina, esta persecución policial, que ustedes pudieron ver, en vivo, aquí en Telemundo 51, el sospechoso, de robarse ese vehículo, ya ha sido, arrestado, por las autoridades, y tendrá que enfrentar, los cargos pertinentes, no solamente robarse el vehículo, sino también, huir de las autoridades, e intentar, correr, y escaparse, de la policía. Así es Gloria, nos vemos a las 5, por ahora, pues, continúa con nuestra programación habitual. Buenas tardes. Buenas tardes.